ustedes en éxodo capítulo éxodo capítulo 16 versículo número 14 éxodo capítulo 16 versículo 14 y podríamos también leer el 15 en el nombre del señor jesucristo y cuando el rocío cesó de descender he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda redonda menuda como una escarcha sobre la tierra y viéndolo los hijos de israel se dijeron unos a otros que es esto porque no sabían que era entonces moisés les dijo es el pan que jehová os dará para comer cuántos pueden decir amén a la palabra del señor puede levantar su mano un momento y decirle señor háblame no sé si usted está de acuerdo conmigo esta noche pero queremos oír la voz de dios no la voz del hombre sino la voz de dios cuánto dicen amén así que cuánto le pueden pedir a el señor háblame yo quiero que alguien lo diga así fuerte audiblemente háblame señor en esta noche yo te necesito yo te necesito cuántos necesitan la presencia del señor esta noche cuánto le dicen señor yo vine a escuchar tu voz yo vine a escuchar señor tu palabra yo quiero que tú me hable yo quiero que tú me toques yo quiero que tú señor me fortalezcas en esta noche yo he venido con un propósito y sé que tú estás aquí señor y has estado a lo largo de este servicio señor para bendecirme yo quiero saber si alguien cree que hay algo para usted esta noche preparado en este lugar alguien vino por esa bendición alguien vino por esa bendición levanta sus manos alabia de un aplauso bien fuerte al señor jesucristo si quiere hacerlo y alábelo esta noche algo está cayendo aquí levanta sus manos dígalo conmigo algo está cayendo están fuertes sobre mí levanta sus manos arriba y mis manos levantaré aleluya y su gloria tocaré si lo crees cántalo fuerte una vez más algo está algo está cayendo aquí algo está cayendo aquí es tan fuerte es tan fuerte sobre mí aleluya mis manos levantaré y su gloria tocaré y su gloria tocaré con fe con fe declaro esta noche está cayendo oh si oh si yo lo siento ahora su gloria sobre mí es para ti sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí está cayendo está cayendo está cayendo su gloria sobre mí está cayendo oh si oh si su gloria sobre mí su gloria sobre mí su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria sobre mí Y está cayendo Su gloria Su gloria sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Declaralo iglesia Su gloria está aquí Su gloria está aquí Una vez más fuerte todos Digamos su gloria Su gloria está aquí Su gloria Su gloria está aquí Si lo crees Alábalo, alábalo, alábalo ahora Da un fuerte aplauso a Cristo esta noche Dile clara que esa gloria está en este lugar con nosotros Aleluya Aleluya Yo estoy un poco nervioso porque en Colombia nuestros servicios son mucho más temprano Así que hasta ahora ya hemos terminado Así que voy a tratar de ser breve En lo posible Voy a predicar esta noche Repita conmigo esta frase por favor Si cae el rocío Si cae el rocío Cae el maná Repítalo conmigo por favor Si cae el rocío Cae el maná Quiero leer estos textos que Anteriormente leímos En la versión Dios habla hoy Escuche como lo dice Por la mañana Allá en el campo De Israel En el desierto Había una capa de rocío Alrededor del campamento Después que el rocío Se hubo evaporado Algo muy fino Parecido a la escarcha Quedó Sobre la superficie Del desierto Estos textos que leemos Pertenecen al momento En que el pueblo de Israel Pidió A Dios Que les diera de comer En el desierto Y Dios hace este Tremendo Milagro En San Juan Capítulo 6 Versículo 26 La palabra dice esto Escuche Jesús le respondió A una gran multitud Y les dijo De cierto De cierto Yo les digo Que ustedes me buscáis No porque Hayan visto las señales Sino porque ustedes Comieron el pan Y quedaron Saciados Eso es lo que yo Llamo Hoy El mensaje O el evangelio Del maná Un mensaje Cuyo tema central Solo es El bienestar Material Y nada más Y muchas personas Buscan esos lugares Y muchas personas Buscan esos mensajes Donde ellos dicen Que cae el maná Donde llueven Las bendiciones Materiales Y la verdad Hay que decirlo Esta noche Si El maná Es una bendición Yo no se cuantos Aquí esta noche Tienen la experiencia De haber sido Provistos por Dios En momentos difíciles De su vida En medio de un desierto Solitario Y vacío Que de repente Venga el suministro divino Para nuestras vidas Es una bendición Es una experiencia Que todos queremos tener Y es como todos Queremos vivir Pero en mi corazón De pastor Esta noche Hay una carga Y hay un anhelo Sincero Que ustedes El pueblo De Dios Comprendan La dimensión Comprendan La magnitud De lo que es La verdadera Bendición De Dios Aquella que Enriquece Cuanto dicen Amén Y no añade Tristeza con ella Cuanto son partícipes De esa bendición Esta noche Por eso Yo vine a recordarles Esta noche Que cuando el maná Caía El maná No caía solo El maná No descendía En cualquier lugar El maná No descendía A cualquier hora El maná No descendía De cualquier forma El maná No descendía En cualquier condición Antes que el delicioso Y nutritivo Maná Llegar al paladar De los israelitas Había un proceso Previo Había un glorioso Milagro Que se daba lugar Cada mañana En el campamento De los hijos De Dios Yo no sé Cuántos de ustedes Viven En los milagros De Dios Pero yo creo Que los hijos De Dios Vivimos Y nos movemos En los milagros De Dios Yo no sé Cuántos de ustedes Creen Que su provisión Viene de otra parte Pero yo creo Esta noche Que mi provisión Viene de Dios Que todo lo que tengo Se lo debo Al Señor Y todo lo que tengo Él Me lo ha dado Este proceso Que sucedía allí Yo lo llamé Una destilación Milagrosa La destilación Es un proceso Químico Que usa Los medios Del calor Y la evaporación Para separar Sustancias Así que las sustancias Son sometidas Al calor Y a través De la evaporación Se transforman Y se separan Y esto era Lo que pasaba Escuchenme con atención Caía el rocío Todos sabemos Que es el rocío Menudas gotas De agua Que caen En la madrugada Caía el rocío Al salir El sol El sol Calentaba Las gotas Del rocío Y al evaporarse Las gotas Del rocío Quedaba El maná Comían El maná Que los sustentaba Pero este Llegaba hasta ellos A través De un milagro Creador Del Dios Todopoderoso Yo vine a decirles Que el maná No caía Ni descendía A cualquier hora Ni en cualquier condición El maná Caía con el rocío De la madrugada Dice la Biblia Números 11 9 dice Escúcheme Y cuando descendía El rocío Sobre el campamento De noche El maná Descendía Sobre él El maná Descendía Sobre el rocío Y en la Biblia El lenguaje Actual dice Cada noche El maná Y el rocío Juntos Caían En el campamento Del pueblo De Dios En otras palabras No había maná Sin rocío Quiero que alguien Lo oiga esta noche No había maná Sin rocío Para nosotros Para nosotros Los hijos de Dios Cuantos hijos de Dios Hay aquí conmigo Esta noche No hay verdadera Provisión No hay verdadera Abundancia Para nosotros No hay verdadera Prosperidad material Si no viene Acompañada Con el rocío Del cielo Esa es la verdadera Bendición Que tenemos Los hijos de Dios Ese fue el modelo Que Dios usó Para los peregrinos Hebreos Por el desierto Y es el modelo Que Dios usa Con nosotros Y yo quiero dejarles A ustedes esta noche Esta bendición Que han tenido Y que seguirán teniendo Y que Dios tiene Para todos ustedes Para que se gocen En ella Porque Dios tiene Prosperidad Para esta iglesia ¿Cuántos lo creen? Dios tiene abundantes Bendiciones Para sus hijos A través Del rocío De su presencia Este rocío Que caía Era un proceso De tres partes Escúcheme bien Número uno Lo primero Era que el rocío Tenía que caer El rocío caía Oseas capítulo 14 Versículo 5 Dice esto Escuche Dios habla y dice Yo seré a Israel Como rocío Él florecerá Como lirio Y extenderá Sus raíces Como las raíces Del Líbano Hermanos y amigos La presencia De Dios Es Es nuestro rocío En los veranos Secos de Palestina Cuando faltaba El agua De las lluvias Era el rocío El que proporcionaba La humedad Necesaria Para la vegetación Por eso En la Biblia El rocío Se considera Como una bendición De Dios Dios no dice Que será como Lluvia a Israel Sino que será Como rocío A Israel La lluvia No es continua La lluvia Cae unos días Y otros no Pero el rocío Si es continuo El rocío viene Cada mañana ¿Cuántos dicen amén? Cada mañana ¿Cuántos creen Que cada mañana Son nuevas Las misericordias De Dios Para nosotros? El rocío Aparece milagrosamente Se da cuenta Que uno se levanta En las mañanas A veces Y alguien pregunta ¿Acaso es que anoche Llovió? Y alguien dice No, no ha llovido Y porque todo está Mojado y húmedo Es el rocío Aleluya Que apareció Milagrosamente Y trajo La humedad Dios no tiene Que ser espectacular Dios no tiene Que ser evidente Ni vistoso Lo más importante Es que Dios Este ahí con nosotros Cada día Cada mañana ¿Cuántos le dan Gracias a Dios Esta noche Por haber estado Con nosotros? El día Que tú no lo supiste Ahí estaba Dios Contigo Ayudándote Guardándote Bendiciéndote Dándote el rocío Proveyéndote Aleluya Ese es nuestro Dios Un rocío Un rocío Un rocío Gloria a su santo nombre Un rocío Que cae hoy Y que caerá mañana Y que caerá Toda la semana A través de ese proceso El rocío caía Pero se evaporaba Lo leímos Y se iba A las alturas El rocío Se evapora Y asciende A las alturas La presencia Y la bendición De Dios No caen De una sola vez A nuestra vida Hay iglesias Y hay creyentes Que solo Esperan programas Y son maravillosos Los programas Y nos gozamos En ellos Pero hay quien Solo espera Programas Hay quien Solo espera Grandes Descargas Pero esa gente Terminan por marchitarse Por secarse Se mueren Porque entonces Son cristianos Circunstanciales Que hoy están Que hoy están Muy avivados Que hoy están Muy mojados Que hoy están Muy bendecidos Pero mañana Ya no lo están Porque el rocío Se evapora Se lo lleva el sol La bendición Más grande Que tú has tenido Llegan los problemas Llegan las dificultades De la vida Y todo comienza Como a evaporarse Los evangelios Hablan de una tierra En la que cayó La semilla De la palabra De Dios Pero luego salió El sol Y la quemó Y la secó Por eso Job dice En Job 29 y 19 Yo estaré Fuerte A ver Cuántos lo creen Conmigo esta noche Yo estaré fuerte Y lleno de vida Como árbol Bien rociado O árbol Bien regado Por la presencia De Dios Cuántos creen Esta noche Que necesitamos Presencia de Dios Todos los días Rocío de Dios Todos los días Para nuestra vida Cada día El rocío de la mañana Se evapora Con el calor del día Y se hace necesario Un nuevo rocío Por eso hay que buscar A Dios Todos los días Dios mío Dios mío Dios mío Eres tú De madrugada Te buscaré Mi alma Tiene sed De ti Cuántos dicen Amén Y mi carne Te anhela En tierra Seca Y árida Donde no hay Aguas Donde no hay Lluvias Pero está Tu rocío Señor Todos los días Mojando mi vida Y bendiciendo mi vida Yo quiero declararle A alguien Esta noche Podemos estar En el lugar Más seco Podemos estar Pasando por las Situaciones más Difíciles Pero si Dios Está con nosotros Alguien dígame Si Dios Está con nosotros Sentiremos Aleluya La bendición Sentiremos El rocío No importa Que no veamos La lluvia No importa Que no veamos La grande Descarga de agua El rocío De Dios Está con nosotros No hay agua Pero Dios En nuestro rocío En la mañana En la tarde Nos refresca Nos humecta Nos alimenta El Señor Aleluya En la provisión De Dios Para este pueblo Como el rocío De Hermón Que desciende Sobre los montes De Sion Porque allí Envía Jehová Bendiciones Aleluya Aleluya ¿Cuántos creen Que es una bendición Estar aquí Esta noche Aquí envía Jehová Bendición Y vida Eterna Y finalmente El maná Cae El maná El rocío Cae Perdón El rocío Se evapora Y entonces Queda El maná Queda La provisión Con su presencia Con su provisión Espiritual Dios nos trae La provisión Material Material Nadie pensaría Que con el rocío De la mañana Viniera algo Más que agua Y humedad Para la vegetación ¿Quién puede Alimentarse de rocío? ¿Quién puede Comer rocío? ¿Quién puede Alimentarse con Menudas gotas De agua? Si Dios Le hubiera dicho A su pueblo En el desierto Que los iba a alimentar Del rocío De la madrugada No le hubiesen creído Si la presencia De Dios Es el rocío De los cielos Alguien pudiera Decir quizás Pero Pero no se puede Vivir Materialmente De la presencia De Dios Es bueno Sentir a Dios Y es bueno Sentir el rocío De Dios Pero de eso No voy a comer Entonces ¿Por qué Dice la Biblia? Por lo tanto Pongan Toda su atención Mateo 6 33 Pongan Toda su atención En el reino De Dios Y en hacer Lo que es justo Ante Dios Y recibirán También Todas Las demás Cosas Recibirán También Quiere decir Que lo uno Viene con lo otro Y ese es mi mensaje Esta noche Lo uno Viene con lo otro Preocúpate esta noche Solo por alabar a Dios Solo por sentir a Dios Solo porque el rocío De Dios Caiga en tu vida Y lo uno Viene con lo otro De lo demás No te preocupes Que Dios Te va a proveer En esta noche Dios Te va a dar En abundancia Si no crees Iglesia Alábalo fuerte Solo alábalo Solo alábalo Solo alábalo Que lo uno Viene con lo otro Que lo uno Viene con lo otro Tu respuesta Viene en camino Tu provisión Viene en camino Tu salida Viene en camino Tu ayuda Viene en camino Alábalo En otras palabras El maná Venía añadido Al rocío Busquen primeramente El reino de Dios Y su justicia Que lo demás Viene añadido Que lo demás Viene ahí Deléitate a sí mismo En Jehová Gózate en Jehová Gusta la presencia De Jehová Y Él te concederá Las peticiones De tu corazón Alguien me dijo Una vez Pastor Entonces Usted me pide Que me consagre Me pide Que me entregue Que me dedique Que sea constante Que ponga a Dios Primero Perdóneme Pero de eso No voy a vivir Acaso con el rocío De Dios Puede venir Mi sustento Pues perdóneme Esta noche Pero para el pueblo De Dios Si viene el sustento A través De la presencia Y el rocío De Dios Sobre nuestras vidas Yo creo en un Dios Que todavía hace milagros Y milagros grandes ¿Cuántos lo creen? Si me permiten Quisiera mostrarle Un ejemplo más De la palabra Si el tiempo Me lo permite Y es otro milagro De transformación Química Porque nuestro Dios Es poderoso Yo quiero llenar Su corazón de fe Esta noche Y decirle que Si la presencia De Dios Está con nosotros Todo lo demás Es posible No hay nada Imposible Para nuestro Dios Dice el Evangelio Que una pareja De Galilea En una región Llamada Cana de Galilea Se comprometen En el matrimonio E invitan A su fiesta De bodas A los invitados Y allí Los invitados Están convocados Amigos Vecinos Familiares Pero en la lista Está incluido Otro invitado Dice Al tercer día Se hicieron Unas bodas Juan capítulo 2 Versículo 1 Y estaba allí La madre de Jesús Y fueron también Invitados a la boda Jesús Y sus discípulos Parece que María Tenía una cercanía Con los agasajados Por lo tanto Jesús también Fue invitado Lo cierto es que Jesús está en la fiesta Eso es lo cierto Jesús está en la fiesta Aleluya Eso es lo más importante Jesús Está en la fiesta Organiza todo Prepara todo Haz todo lo más excelente Que puedas Pero asegúrate Que Jesús Está en la fiesta Asegúrate que Jesús Este presente Y todo Aleluya Todo estará bien No importa lo que falte Faltando el vino Vino la madre de Jesús Y le dijo Oye no tienen vino Jesús le dijo Que tienes conmigo mujer Aún no ha venido mi hora Su madre dijo A los que le servían Hagan todo Lo que él Les digere Sucede que en medio De la fiesta Llega un problema Que es un problema No pequeño Falta el vino Y créame que Si ellos hubieran podido Conseguirlo de otra manera Lo hubieran hecho Pero no había forma De conseguirlo Porque el vino No se fermenta De un día Para otro El buen vino Tarda años Para añejarse Su madre Su madre dijo A los que servían Escuchen Hagan todo Lo que él Os digere Cuando Cuando María viene a Jesús Y le dice Que el vino Se acabó No le está trayendo Un chisme No viene a contarle Solo para Para informarle a Jesús Viene con una petición Señor Señor Hijo Se acabó El vino Jesús No es dueño De ningún viñedo Jesús no trabaja En el negocio Del vino Jesús no tiene Bodega De almacenamiento De vino Como en California Para que viene María Jesús A decirle Que no hay vino Porque ella sabe Que en esa fiesta Hay una sola persona Que puede hacer algo Y ese que puede hacer algo Se llama Jesucristo ¿Cuántos creen Que él está aquí Esta noche Con nosotros? Y es el único Que puede hacer algo Por ti Y puede hacer algo Por mí Si lo cree Dile Señor Haz algo por mí Esta noche Señor Haz algo por mí Esta noche Haz algo por mí Esta noche Acudo a ti Señor Porque tú me puedes ayudar Alábalo porque hoy vive Menos mal que Jesús Está en la fiesta Oh hermanos Cuando uno conoce A Jesús Y cuando uno Sabe quién es Jesús No importa lo que falte Si Jesús está Si está su presencia Si Jesús nos acompaña Si Jesús es el invitado Central Nada nos va a faltar Así de sencillo María va de primera mano A Jesús Tengamos a Jesús En primer lugar Si lo tenemos cerca Te aseguro Que nos va a ayudar Y todo nos podrá Salir bien Si el rocío de Dios Nos moja cada día Les aseguro Escúchenme Porque lo he experimentado Nada material Nos va a faltar Nos va a faltar Si Jesús Está con nosotros Nosotros Hay quienes Piensan en todo Y en todos Y por último En Jesús Pero hay quienes Pensamos en primer lugar En Jesús Clamamos a Él Y sabemos que Él es el único Que nos puede ayudar Yo quiero decirle a alguien Esta noche Hay quien piensa Que Dios no tiene cuidado De nuestras necesidades No Si lo tiene Hay gente que dice Dios me ha olvidado Mira este problema Que tengo Mira esta necesidad Que tengo Dios no se acuerda De mí Dios ya no me oye Dios no está cerca De mí Dios se olvidó Que tengo familia Dios se olvidó Que tengo necesidades Dios se olvidó De un pueblo Hambriento En el desierto Hermanos Dios no se ha olvidado De su pueblo Jesús no ha hecho Ningún milagro todavía Porque este se registra Como el primer milagro Del maestro Y ustedes creen Que siendo el primer milagro De Jesús Lo va a desperdiciar En convertir agua en vino Simplemente para una fiesta Mujer No ha llegado mi hora No podría Jesús Hacer algo más majestuoso Y más poderoso Y glorioso Para iniciar su ministerio Pero Jesús Tiene en cuenta Nuestras necesidades Y Él es bueno Alguien dígame Levanta tu mano Conmigo Y di esta noche Dios tiene cuidado De mí Él es bueno Les aseguro que El Señor Tiene para nosotros Lo que nadie tiene Jesús les dijo Llenen esas tinajas De agua Y las llenaron Hasta arriba Entonces dijo Sacad ahora Y llevado al maestro Sala Y se lo llevaron Que ridículo Habrán pensado Algunos Es solo agua Podrá transformarse El agua en vino Para los sedientes Invitados de la fiesta Podrá el rocío Convertirse en alimento Eso depende De nuestra fe Y de que tanto Le creamos A nuestro Dios Puede ese sencillo Empleo que tienes ahora Representar Una gran bendición Para tu vida Eso solamente Lo sabe Dios Y tu fe Si confías En el Señor Jesucristo Se fue de la fiesta Se evaporó Como el rocío Pero en la casa Quedaron Más de 300 litros De exquisito vino Hermanos Yo necesito Que Jesús Este En mi matrimonio Cuantos matrimonios Aquí necesitan A Jesús Yo necesito Que Jesús Este en mi hogar Yo necesito Que Jesús Este en mi vida Si Jesús Esta ahí Lo demás No importa Ya lo demás Es fácil Para Él Yo siento Yo siento En esta noche Que Dios Quiere Descender Sobre este lugar Hacer descender Sobre este lugar Su rocío Esta noche Miren Con todo respeto Lo digo Yo no conozco Sus necesidades Yo no conozco Sus problemas Yo no conozco Sus falencias Yo vivo Muy lejos De aquí Como iglesia Como congregación Yo no conozco Sus faltantes Sus proyectos Sus metas Pero el Señor Me pidió Que les dijera Esta noche Que antes Que cualquier cosa Antes de organizar Los proyectos Organizar Los presupuestos Tener las personas Correctas Antes de organizar Los grupos De trabajo Y todo eso Que se aseguren Que el rocío De Dios Este cayendo Sobre esta iglesia Y que la presencia De Dios Este Sobre nosotros ¿Cuántos quieren Ese rocío Sobre su vida Esta noche? ¿Cuántos han venido Por ese rocío Esta noche? Yo no les traje Nada material Esta noche De hecho Vengo de un país Con un poder Adquisitivo Mucho menor Al de este Pero les traigo Algo de parte De Dios La bendición De Dios Anoche orando Aquí de pie Venga Venga En el nombre De Jesús Venga ¿Algún amigo Quiere venir A este lugar? Venga Deme el honor De orar por usted Esta noche Y pedirle a Dios Que el rocío Que el rocío De su presencia Descienda Sobre usted Usted se va A ir También De este lugar Esta noche Usted se va A ir Tan fresco De este lugar Esta noche Se va A ir Tan bendecido De este lugar Esta noche Usted se va A ir A dormir Tranquilo Esta noche Porque el rocío De Dios Va a caer Sobre su vida Señor Aquí está Tu pueblo Solo Tú Conoces Señor Lo que ellos Necesitan Aleluya Te pido Mi hermana Que levantes Tus manos Hermano Levanta Tus manos Así Y dile Señor Señor Que ahora mismo Tu rocío Señor Caiga Sobre esta Congregación Tú me dijiste Que tenías Algo para ellos Hoy Señor Ahora comienza A recibirlo Ahora comienza A recibirlo Levanta Tus manos Y comienza A recibirlo Comienza A recibirlo Dios lo tenía Para ti Esta noche Dios lo tenía Para ti Esta noche Dios lo tenía Para ti Esta noche Olvida Todo lo demás Levanta Tus manos Y dile Señor Tu rocío Yo quiero Escuchar Que alguien Lo alabe Ahora Que alguien Lo alabe Que alguien Abra sus labios Y comience A alabarlo Ahora Yo quiero Escuchar Que alguien Alaba Dios De corazón Que alguien Dice Señor Te alabo Señor Gracias Yo siento Yo siento Ahora algo Que está Descendiendo Del cielo Para tu vida Yo no puedo Darte nada Pero Dios Puede darte Todo Esta noche Es el rocío Que viene Del cielo Es su presencia Que viene de arriba Yo no puedo